Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Omega TV. En esta oportunidad tenemos a una invitada muy especial, es la licenciada Erika Pineda, es psicóloga en niños y adolescentes y en esta oportunidad vamos a hablar de la ansiedad. Bienvenida licenciada. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, vamos a tratar de despejar algunas dudas que las personas tengan, trataremos de ser sumamente concretos y lo más entendible posible para que la población pues tenga un recurso de información y que puedan usarlo para su beneficio. Ok licenciada, iniciando, ¿cómo definimos la ansiedad? Generalmente la emoción la hemos catalogado como una emoción, pero lastimosamente le hemos dado una connotación bien negativa. Idealmente la ansiedad puede ser una emoción que nos puede movilizar, que nos lleva a buscar recursos y afrontamientos de situaciones desagradables que todos tenemos en la vida. Por ejemplo, si un niño tiene una exposición en el examen, seguramente si tiene un adecuado manejo de ansiedad, estudiará, se ocupará de qué cadena de comportamiento debe tener para afrontar esta situación y salir avante, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con los chicos que cuando les dicen exposición se bloquean? Generalmente ellos están impactando su vida educativa, su esfera emocional, incluso familiar, porque los papás de pronto están exigiendo y están diciendo que tienen que hacerlo, o al contrario, evitan que el niño se exponga a esas situaciones. Entonces cuando es una emoción no bien manejada, generalmente nosotros vamos a poder ver en nuestros chicos alarmas a las cuales tenemos que poner atención. Generalmente tienen una preocupación excesiva, persistente, buscan desmedidamente una aprobación constante, de reasegurarse, les preocupa todo, que si va a llover, que si van a llegar tarde, que si van a salir mal en los exámenes y que si entonces se burlan de ellos y si hay desastres. El famoso y sí, porque ellos ya están contemplando en su cabecita que todo lo peor va a pasar y le va a pasar a ellos y que además de esto, ellos no van a ser lo suficientemente capaces de poder afrontar esta situación. Ligencia, ¿existen diferentes clasificaciones de la ansiedad? ¿Cómo podemos catalogarlas? Sí, yo cuando los papás los atendo de manera privada, les ejemplifico como que si fuese un pulpo, igual a los niños y a los adolescentes. Les explico que la ansiedad generalizada puede ser como la cabecita del pulpo, pero de estas se dividen y tienen distintos tentáculos. Una de ellas puede ser el trastorno de ansiedad por separación que generalmente se da en los niños pequeñitos entre los 3 y 5 años, evolutivamente hablando, es lo normal. De pronto cuando los niños ya van al kinder, que van a la escuela y los niños lloran, el primer mes es usual y es de adaptación. Un niño que llora al desprenderse de sus papás cuando va por primera vez al kinder, es lo normal, es lo esperado. De pronto los papás dicen, miren, no lloró, súper bien. Ok, ahí tendría yo que evaluar que también está el apego en esa relación, porque es normal, es una reacción normal ante una situación nueva para ellos que nunca han vivido. Separarse de ese ambiente de protección para ellos representa una amenaza. Pero después de los 5 años ya no tendría por qué este chico estar llorando cada vez que se separa de los papás. Hoy con esta pandemia ha habido un impacto bien significativo en las estadísticas. Generalmente en los chicos sucede menor que en las niñas, en la ansiedad, pero ahora se ha visto una total discapacidad en cuanto a las habilidades sociales. Los chicos no saben cómo interactuar con otras personas, les da timor salir de su casa, constantemente se están limpiando las manos o prefieren salir a otro lugar que no sea solamente en su casa. Claro, tenemos que ver el contexto sobre el cual se da esta conducta, ¿verdad? Pero generalmente para seguir con las clasificaciones de la ansiedad está esta, que es la primera, ¿verdad? Que les estoy mencionando, el trastorno de ansiedad por separación. También está el mutismo selectivo, muy poco conocido, pero más común de lo que ustedes se imaginan. El mutismo selectivo viene a ser, para ser súper claros, estos chicos que en casa pueden hablar, pero cuando están en otro ambiente no. Nada. Se quedan calladitos, la mirada baja, no hablan, o su tono de voz es bien bajo. Entonces uno intenta acercarse y preguntarle, pero ellos o se quedan callados o su tono es poco audible. Disculpe, licenciada, es el clásico que la mamá dice, no, en mi casa mi niño habla y todo, pero no sé, aquí está en calladito, pero usted no sabe cómo es mi niña en realidad. Sí, sí, no, y realmente también ahí tenemos que ver, ¿verdad? Porque claro, en casa nos sentimos nosotros libres, aceptados, reempañados de todo, o sea, también lo entiendo yo todo el mamá y claro que también es nuestro momento, ¿verdad? Pero el mutismo selectivo si viene a convertirse en una discapacidad, porque por ejemplo entonces en los colegios cuando están evaluando, el mundo no es capaz de dar el saludo, o capaz de pedir y expresar una necesidad. Por ejemplo, si no pueden abrir la botellita con agua, se quedan callados y se quedan sin tomar agua, con tal de no pedir ayuda o asistencia por parte de la niñita, por parte de la maestra que esté por ahí, ¿verdad? Entonces, muchas veces se puede confundir con el trastorno del espectro del autismo, porque los niños tienden a enconcharse y a poco sociabilizar con las demás personas. Otra clasificación también puede ser, de hecho es el trastorno de ansiedad generalizada, es la más común, la que más generalmente estoy atendiendo en la clínica, es un miedo persistente, es lo que hablábamos al inicio, un miedo persistente, una preocupación a nivel magnificado, a nivel catástrofe, que si se van a enfermar, que si no se ven las cosas, que si sus papás no van a llegar temprano del trabajo, etcétera. ¿Qué podemos ver en estos chicos? Por ejemplo, llamadas constantes a los papás, ¿ya vas a venir mamá? Sí, o ya voy para allá, pero ¿por dónde venís? ¿Y por dónde? ¿Y cuánto tiempo? ¿Y por qué no has venido a las cinco? ¿Y por qué tal cosa? Entonces, claro, para los papás puede llegar a ser realmente agotador, respondiendo constantemente a este comportamiento. El niño lo hace como una medida de seguridad, quiere rectificar que su papá o su mamá está bien y que ya van a estar en casa pronto con ellos, pero realmente cada vez que nosotros contestamos el teléfono, reforzamos de manera negativa esta idea mental que el niño tiene. Hay que llamar por teléfono a mi papá. Entonces, claro, yo contesto cada vez que me llama y lastimosamente, sin así quererlo, la intención puede ser buena, porque la intención es, ay, mi hijo está preocupado por mí, cuánto me quiere, etcétera. Pero seguramente estoy dándole más abono a esa plaga, en lugar de darle abono a la planta de, ok, todo va a estar bien, mi mamá ya viene, a ver si se puede tardar, enseñémosles alternativas, que si de pronto yo no llego a las cinco en punto, es porque podría haber tráfico, se me puede haber conchado la llanta, no sé, de pronto me fui pasar al súper, que el niño aprenda a ver otras alternativas, que no necesariamente lo que él piensa, es lo que va a pasar. Ok, ¿y cómo podemos enfrentar de una manera saludable estos síntomas o signos de ansiedad en nuestros hijos? Por ejemplo, cuando nosotros veamos algunas de estas características, estas alarmas, y ustedes están notando que ya el niño le está ocasionando a nivel, por ejemplo, a nivel físico, lo que vemos en ellos, para que sea más fácil como papás poder detectarlos, a nivel físico lo que nosotros vemos es de pronto mucho malestar, dolor de cabeza, dolor de pancita, pesadillas, vemos también la parte de como náuseas o vómitos, incluso diarrea, incluso en cuando hay una cuota muy significativa de ansiedad en los chicos, puede haber un retroceso en el control de fin, ¿te ves a qué me refiero con eso? Si uno ya iba al baño, ya hacía pipisito normalmente, y ahora resulta que se está haciendo otra vez en la casa, generalmente por las noches, ahí sí nosotros tenemos que detectar qué es lo que está pasando, algún cambio importante ha habido, y generalmente es un comportamiento que los papás podemos reañar, y no deberíamos, porque esa es una señal, toda conducta me está queriendo expresar algo, y claro, entre más pequeños, menos capacidad de expresar lo tiene, entonces veamos a nivel físico cómo está mi chico, si el doctor, la pediatra dice, no, mira, aquí no hay nada, aquí todo ya se evaluó, y definitivamente a nivel orgánico no hay una explicación de por qué tu hijo está haciendo esto, es momento de tocar la puerta de otro profesional, que en este caso somos los psicólogos infantos juveniles, a nivel emocional que puedo notar en mi hijo, una angustia, un miedo, irritabilidad, ansiedad, incluso hasta como más enojo, me echa corta, o sea, que se enoja solo porque yo no estoy en la cocina y él estaba en la cocina y yo me moví sin decirle, mamá, ¿por qué te vas? Esa explosión no es usual, ¿verdad? Entonces también podría ser otra señal que está por ahí activándose. A nivel de conducta puede tener mayores derrinches, puede estar llorando constantemente, ustedes pueden notar que está evitando situaciones, de pronto chicos que no quieren ir, digamos, a una clase o algún deporte, o no quieren salir del parque, quieren evitar algo que detona la ansiedad, entonces lo que hacen es aislarse, evitar. Según ellos, a corto plazo ya no se sienten ansiosos. Lo que estoy haciendo es incrementar la ansiedad. Segundo, estoy bien. Mejor lo evito. Pero claro, estoy haciendo que ese contexto o ese estímulo tenga más importancia de la que realmente podría estar teniendo. Y a nivel cognitivo, a nivel mental, los chicos piensan que va a pasar la catástrofe. Para ellos lo peor va a pasar y les va a pasar a ellos. Se desvalorizan a sí mismos y piensan que no son lo suficientemente capaces y que no tienen herramientas de afrontamiento o recursos internos para poder ir al parque y, bueno, subir en el columpio. Tenía alguien que tenía miedito de subirse al columpio. Así iba a caer. O sea, ya en su cabeza la película ya estaba hecha al estilo Hollywood. Y se quedan corriendo a mil kilómetros por hora. Entonces, claro, se agotan también físicamente, se estresan muscularmente. También pueden tener por ahí algún síntoma, ¿verdad? Que nos llama la atención. Mucular. Entonces, ¿qué como papás, vosotros? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? No tenemos por qué responder a cada una de esas preocupaciones. Hay preocupaciones que son normales. O sea, yo les hago ver cuando ya son un poquito más grandes, entre ocho y nueve años, les digo, ok, pues me dicen que tengo muchos problemas. Mi problema es tal. Y a nosotros puede ser como un niño puede tener problemas. Es más importante lo que nos imaginan. Entonces, por ejemplo, en la ansiedad, un dato que creo que es muy importante, doctora, recabarlo, es que la ansiedad se da más entre las niñas que en los niños. De 1.5 a 2 veces más en niñas que en niños. Pero también la franja donde más podemos nosotros estar teniendo pacientes es entre 13 y 18 años. El casi 32% de adolescentes entre esta franja de edad está teniendo signos y síntomas propios de un trastorno de ansiedad. Y lo más preocupante también es que el 80% de estos casi 32% de adolescentes, el 80% de esta franja cumple criterios para desarrollar otro trastorno de ansiedad. Y generalmente la ansiedad es el precursor o el precedente de un trastorno depresivo mayor. Son primos hermanos, les digo, los pacientes. Entonces, tenemos que actuar de manera primaria en la medida de lo posible. Si yo veo algún paciente que tiene en su historial algún familiar que generalmente también tiende a tener mucha ansiedad, tenemos una pieza de rompecabezas que hay que tomarlo en cuenta. Sí, también aspectos de personalidad. A veces los papás somos de los más tranquilos y joviales, pero nuestros hijos vienen y de repente entonces uno dice, ay, igualito que la abuela, igualito que la abuela, igualito que la tía. Entonces, tenemos que ir viendo porque todo esto me permite y a la familia también nos permite buscar las recomendaciones más pertinentes para acá con respecto familiar, ¿verdad? Pero a nivel general, las indicaciones, una de ellas es no responder a cada preocupación que él mismo tiene. Aparte, reforzar cuando él ha dado pequeños pasos de superhéroe y afrontar que si, por ejemplo, tengo miedo de pedirle a la mis o a la maestra, de pedirle pasar al frente, hablar o dar mi punto de vista en la clase, la maestra se comunique con los papás y les cuente. Pero obviamente el refuerzo positivo debe ser en el momento. La maestra decir, muy bien, Carlita, muy bien, qué buena aprobación la que has hecho ahorita, qué buen punto de vista tenés acerca de este tema, genial, para que la niña también, o el niño, sienta que está haciendo las cosas, que a pesar de que tengo miedo, ese es el lema que tienen que grabarse, a pesar de que tengo miedo y todos tenemos miedo de algo, a pesar de que tengo miedo, intentaré hacer lo mejor posible. Y si me equivoco, todo es parte del aprendizaje, ¿verdad? Entonces, eso por un lado, porque si yo quiero que una conducta se incremente, debo ser muy observador en esas conductas positivas y reforzarla, alabar, aplaudir, de, hey, qué bueno, ¿cómo te sentiste después de eso? Ay, Erika, nerviosa, me dicen. Bueno, sí, yo también me hubiera sentido nerviosa, pero realmente se dio eso que tanto tenías en tu cabeza, que todos iban a burlar, porque iban a escuchar hablar. No, no se burlaron. Ah, ¿verdad? Entonces, ahí despejamos la idea mental y equivocada de que yo tengo la capacidad para saber qué es lo que va a pasar en el futuro. Obviamente no sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces, en ese futuro, ellos van a ir debatiendo que hay ciertos pensamientos que no nos ayudan, que al contrario. Licenciada, un tema que no podemos pasar por alto es el tema de pandemia que estamos viviendo en estos momentos, y hay muchos niños que están ansiosos, y probablemente por lo que usted se hablaba, nosotros mismos les estamos transmitiendo esa ansiedad a nuestros hijos. ¿Cómo manejamos esa situación? Usted dijo algo súper importante, doctora. De pronto, nosotros como adultos tenemos una gran responsabilidad en la educación de nuestros hijos, en la educación emocional, ¿sí? Si yo, como papá, le traslado mis temores a nuestros hijos, seguramente ellos por modelaje van a imitar estas conductas. Y quizás no es tanto un miedo de ellos, es más un miedo que me están trasladando y me están heredando. Y claro, él puede estar tranquilo, pero si la mamá, no, limpíate más para el colegio, uy, no toquen nada, no, no, no toquen nada. Ay, el niño también va a decir, bueno, si mi mami lo está haciendo, mi papi me está diciendo que lo haga, es por algo, pero yo lo tengo que seguir haciendo. Y vamos creando en el niño una fobia, un temor, que claro que es una realidad, la pandemia no es nada inventado, existe, ¿verdad? Pero tenemos que tener mucha cautela con cómo vamos a manejar esto. Al principio, hace un año atrás, no sabíamos si salir, no salir, si el aire, si no pasaba por el aire, teníamos que bañarnos, teníamos que seguir todo un protocolo porque no sabíamos qué podía pasar. Ahora, afortunadamente ya tenemos mayor conocimiento, a pesar de que las variantes, pues obviamente las cepas van cambiando, pero ya tenemos mayor conocimiento. ¿Y cómo perdemos el miedo? Exponiéndonos a esa situación. Bueno, no puede pasar solo en la casa. Y yo también, bueno, vamos a casa al parque, vamos a una cuadra, vamos a la escuela, cada familia sabrá cuál es la posibilidad que tiene de que sus hijos asistan a la escuela. Hay veces que no van a hacerlo porque tienen abuelitos, porque no se han abandonado, etcétera. Y es muy respetable. Pero de pronto yo se ha notado que por nuestro temor, nuestros hijos se están perdiendo de experimentar también y retomar esas actividades escolares que tan necesarias son, la socialización. Si no tengo la socialización, ¿en qué momento entonces voy a practicar mis habilidades sociales? ¿En qué momento voy a ser capaz de hablar con otra persona, defender mis derechos, ser asertivo si no tengo esa experiencia, si no me lo permiten mis papás? Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque sí es cierto, ahora se ha casi que triplicado la parte de ansiedad. En el 2020, en el 20, perdón, el 2010, la Organización Mundial de la Salud estaba advirtiendo que la depresión estaba siendo una discapacidad, la tercera discapacidad más importante a nivel mundial. Y que para el 2020 se esperaba que esta fuera la primera causa de discapacidad y como que hubieran sabido que la pandemia iba a pasar. Porque en efecto, la mayoría de población y de motivo de consulta que estamos atendiendo los psicólogos infantos juveniles es ansiedad y depresión. Entonces sí tenemos nosotros que llamar, que preguntar, mira, esto es usual, no es usual, ¿qué podemos hacer? De pronto solamente es algo transitorio y se nos dan algunas estrategias. Ahora, si cumple con todos los signos clínicos, ahí sí es necesario ya pues activar un protocolo de tratamiento de cara a ayudarle al niño a fomentar herramientas y que su estabilidad emocional también vuelva a ese nivel esperado. Solo retomar algo, licenciada, usted mencionaba de la importancia de identificar esta ansiedad. ¿Por qué? Porque si no se identifica y lo vemos, no, es que mi niño es así o es que todos en la familia han sido así. Puede ser que esto avance a un nivel de depresión y entonces ahí es una situación más compleja. Así es. Y es por eso que es importante detectar de manera precoz porque generalmente, y eso no lo dice Erika, o sea, esto lo dice la ciencia, la psicología de la ciencia. Entonces, ¿qué dicen las investigaciones? Estudios de metanálisis son bien claros en decirnos que si nosotros no detectamos precozmente esta problemática, entonces, si no se atiende, suele cronificarse con el tiempo. Y es más probable que se desarrollen otros trastornos comórbidos, mayor riesgo de otros trastornos mentales en edad adulta y por eso es necesario trabajar en la prevención de recaídas, pero también en el trabajo con los padres de familia para evitar reincidencias. ¿Sí? Porque los papás somos, o más bien tenemos una cuota importante de responsabilidad. No necesariamente el 100% de los comportamientos de nuestros hijos vienen a raíz de nosotros, pero un gran porcentaje sí. Entonces, podemos ser un factor de protección para la estabilidad emocional de nuestros hijos. Ok. Y por último, licenciada, decir que es un mito que ir al psicólogo no solo es por situaciones de verdad, porque aún en día, aunque parezca raro, existe todavía. Entonces, pero ir al psicólogo tiene que formar parte como ir al odontólogo, tanto en adultos como en nuestros hijos. Así es. Mira, aquí yo siempre pongo la analogía de la máscara de oxígeno, cuando los que tenemos la posibilidad de viajar, ¿verdad? ¿Quién nos dice en el avión? Bueno, primeramente, en un momento de emergencia, quien debe tener la máscara de oxígeno es el adulto. ¿Por qué? Porque si yo no tengo esta máscara de oxígeno, yo no puedo ayudar entonces a los ancianos, a los adultos. Así que yo tengo que ser la primera en cuidar mi estabilidad emocional para después dar lo que yo realmente tengo. Pero si como adulto me traen solamente al niño, pero el adulto no está trabajando también en esa parte, nos quedamos muy básicos y por eso es que decimos, y lastimosamente tenemos mala experiencia y decimos, bueno, ¿qué fue la psicóloga? Y no hubo efecto. Claro, pero es que hay que ver toda la dinámica familiar también y hacernos responsables de lo que nosotros tenemos que dejar de hacer, ¿verdad? Entonces, siempre va a haber un impacto significativo si los papás y los pacientitos se adhieren al tratamiento. Ok. Licenciada, agradecerle por su tiempo. Esperamos que esta no sea la última vez. Esperamos verla en próximos videos. Adiós. Muchas gracias, licenciada. Perfecto, que estén muy bien. Abrazo.